Música Con total éxito se llevó a cabo durante el transcurso de 8 días la Semana Mundial de la Lactancia jornada que se desarrolló en todos los centros de salud de Barranca Bermeja con el propósito de fomentar y promocionar esta práctica Y es importante realizar esta actividad para concientizar a todas las madres, tanto gestantes como lactantes sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva y darle paso a la lactancia materna hasta los dos años de edad Y la importancia de la mamita, primero de la embarazada, empezar a cuidarse para ese momento de la lactancia porque no solamente es, acabo de parir y entonces venga le hablo de la lactancia, no, tanto el médico como la enfermera, la nutricionista O sea, todo es un equipo integral que debe informar a la mamá sobre cómo debe lactar a su bebé, los cuidados que debe tener y la alimentación En el transcurso de la semana los profesionales de la salud tuvieron charlas educativas atendiendo por día alrededor de 50 mamás gestantes o lactantes Lo más importante que ellas se han llevado es como el conocimiento porque muchas veces ellas no realizan el proceso de lactar por los tabús que se tienen sobre la lactancia materna La importancia de la lactancia materna, primero el vínculo afectivo, segundo el aporte de los nutrientes porque la leche materna contiene todos los nutrientes que el bebé necesita Con actividades lúdicas y educativas brindaron información a las mamás sobre los beneficios de la lactancia tanto para el bebé como para ellas mismas De igual manera beneficios de la lactancia materna, ¿en qué nos beneficia a nosotros? Previene el cáncer de seno, previene el cáncer de útero, ¿cierto? Además de eso la hemorragia que se presenta posparto pues disminuye en el momento en que comienza a amamantar al bebé Beneficios para el bebé, así hablando de manera global previene lo que es las diarreas, las infecciones virales, de igual manera le va a dar más defensas Es importante lactar porque es uno de los métodos que tenemos para prevenir tanto las enfermedades gastrointestinales como enfermedades de cáncer a las mamitas por medio de la lactancia materna Gracias por ver el video